Decide volver a las trazos Cuidado que nos falta, vale, para completar la galería Vamos a ver la galería completa, vamos a hablar sobre el juego Y os voy a enseñar el platino, vale, del trofeo ¿Qué nos queda? Vale, para mi sorpresa Me he venido a mirar que trofeo me quedaba Y me he encontrado con que tenía ya el platino He conseguido ya el platino, tío, de verdad Es que, por lo visto, ¿cuándo conseguí el platino? Es que me saltó aquí cuando reventé ricachón, por lo visto, ¿no? Cuando reventé ricachón, por lo visto, me saltó Pues sí, hice el nivel de Sparks Que tiene aquí su punto, su trofeo Y el trofeo por reventar a este, aquí está Montaña de la media de la noche, vengate de ricachón Pues parece ser que este es el último trofeo Que conseguí, vale Y justo después de ese trofeo, saltó el platino Vale, yo en su momento, es que no me di cuenta De hecho, en el vídeo se vio seguramente como lo conseguí Pero bueno, igualmente hablaremos ahora sobre el platino Y voy a conseguir un punto de habilidad que me falta, ¿vale? Que es el de destruir todas las palmeras En este nivel de la gente 9, ¿vale? Ya hemos hecho este nivel de la gente 9 De hecho, lo hemos hecho un par de veces, creo Pero bueno, vamos a volver a repetirlo Y ya está, tío No nos queda otra, ¿vale? Vamos a repetir el nivel Vamos a destruir todas las palmeras Vamos a conseguir el punto de habilidad que nos falta, ¿vale? No vais a poder ver Como consigo el último trofeo Porque ya tengo todos los trofeos Es lo que hay, ¿vale? Es que no me queda otra Vale Estaba ahí mirando Pensaba que no llevaba sparks, pero sí Vale, hemos completado este nivel varias veces Ya sabemos que vamos a completar Así que lo vamos a hacer así Rápidamente, ¿vale? De hecho, no vamos ni a hablar con el profesor Ni nada Vale, las palmeras estas Las vamos a tener que reventar con las granadas Así que vamos a tener que avanzar hasta el punto Venga, seguimos las granadas Para Para conseguir Hacer Este punto de habilidad A ver, si está Sí Está ahí abierto Vale, venga, profesor Venga No me cuente su vida Venga Venga, sí Modo francotirador ahora Venga, modo francotirador Nos ponemos Acercamos un poco la cámara Venga, empezamos a reventar Rinox Siguiente, siguiente Ahí está Vale, dos Dos, dos Tres Ahí está, tres Venga, tres El siguiente Lo importante en este nivel Es conseguir llegar a la parte de la granada rápido Y ya a partir de ahí Empezamos a reventar para el medias ¿Vale? Aquí está La granada yo creo que es algo que el personaje este Debería llevar siempre por defecto Pero bueno No lo tiene De todas formas con este personaje ya vimos Que realmente en cada nivel Que aparecía Lo usábamos de una forma distinta Lo usábamos en primera persona Lo usábamos con Con movilidad reducida Una movilidad especial Nos ponían En una tercera persona Pero que no era exactamente Esta misma tercera persona Que tenemos ahora Un poco raro Era un poco raro Vale, por aquí hay otro pájaro 5 y 6 Allí están Vale, perfecto Venga, ahora van a salir 12 Venga Ya tengo este huevo Veula Venga, perfecto Vamos a volver al mismo sitio Van a salir más pájaros Y Vamos a reventarlos Vale, primero reventar a este Que si no se acerca Y no queremos eso Vale Voy a esperar a que se posen por aquí Porque así Pues no me tengo que estar fijando Los que están más lejos Si mato a estos dos de aquí Los pájaros que quedan volando Se posan aquí Ya lo dije Lo vuelvo a repetir ahora Y es bastante más sencillo de hacer Vale Y ahora ya solo nos quedan Los cuatro del fondo A ver Lo que quería hacer Lo que quería hacer Era aumentar Vale, metemos a este Metemos a este Metemos a este Le metemos al de detrás Y con esto 12 de 12 Vale Ya con esto creo que salimos A la parte de las granadas ¿No? Si Aquí tenemos a la parte de las granadas Pero bueno Supongo que tendremos que completar el nivel Porque habrá alguna palmera por allí Por aquí hay Así que vamos a empezar a tirar granadas Vamos a reventar A ver Ahí va Perfecto Y hay que reventar Las palmeras Vale Reventar las palmeras No nos da nada Pero bueno Hay que reventarlas Para esto Para el punto de habilidad Aquí parece que no queda ninguna más Vamos a coger las que hay aquí atrás Para volver a Porque no sé cuántas hacen falta Que sí, que sí Que no me cuentes tu vida Vamos para atrás Ya sabéis que No se puede dar la vuelta al nivel No se puede ir del final al comienzo Tienes que Volver Por donde has venido Y sin más Vamos a ir por aquí Vamos a reventar todas las palmeras Y no sé si habrá alguna al final Si hay alguna al final Pues la reventaremos o no también Vale Aquí tenemos Lo malo es que te para Tío Si no te parase A ver Oye Vale La estoy intentando Tirar rápido Y lo que estoy haciendo Es tirarla Sin darle Vale No sé cuántas quedan por aquí Si quedan estas tres solo Nos van a sobrar tres más Igual desde aquí Les podemos dar las que hay por detrás Pues no Pues no hay ninguna por detrás Pues punto de habilidad obtenido ¿Vale? Galería desbloqueada Y ahora lo que vamos a hacer Es ver la galería Y vamos a ver un poco Los trofeos De este juego ¿Vale? Que ya habéis visto He conseguido prácticamente Los trofeos Sin ponerme a sacar ninguno Normalmente No lo he sacado En vídeo ¿No? En el resto De los otros dos juegos Pero en este Ya visteis Que lo conseguí Lo conseguí sin querer Al reventar la aplicación Pues nada Vamos a ver La galería ¿Vale? Porque la galería Es algo que mola Bastante Y aquí podemos ver La galería del juego Veamos aquí a todos Los personajes Que hemos tenido Con los que hemos podido jugar ¿No? Era el primer juego Que incluía La posibilidad de jugar Con todos los personajes Que no fuesen Spiro ¿No? Tenemos a estos cuatro Pero además hemos jugado También con Sparks ¿No? Hemos tenido a Canguro A Sheila Hemos tenido al Sargento Ver Hemos tenido a Bentley Y hemos tenido a A la gente nueve Además de Sparks Como digo Seis personajes jugables En este juego De Spiro ¿Qué más tenemos? Bueno aquí vamos a Sheila Vamos al agente nueve El agente nueve Está Está loquísimo Aquí tenemos a Bentley Y al Sargento James Bird Qué grande El Sargento Ver Es grandísimo Mola bastante Equipo para patinar De Cazador y Bianca Bueno Cazador y Bianca Al final Cuidado Cuidado con eso Tenemos por aquí Tenemos por aquí A Rata Dinamita La Rata Dinamita Esta era bastante pesada Los Tucanes Salamanquesa Voladora Y Caimán Salamanquesa Voladora Esos son los bichos De las torres estizadas Madre mía Qué pesado ese nivel Dino Pistolero Y Dinamita Dinamita Joder Han hecho ahí La gracia ¿No? O Dino Pistolero Y Dinamita Es decir Dino Pistolero Y Dinamita O Dinamita Tal cual No sé Da igual Los Dinosaurios Estos De uno de los últimos niveles La verdad Tenemos aquí Al Pollo Gigante Que aparecía Si no recuerdo mal En el primer nivel Creo que aparecía En el primer nivel Este pollo Después tenemos ahí A las vacas Las vacas Que aparecían En los niveles de vuelo Cerdo Piloto También por supuesto Edel Loco Que sí Estaba bastante pirado La verdad Tenemos aquí A la princesa Ami O Amy Al príncipe Israel Mago Felino Bruja Felina Uf El nivel este De los gatos El nivel este De los gatos Fue muy pesado Fue un nivel muy pesado Sin duda Tenemos aquí Al perro egipcio Perro egipcio Un poco pesado Un poco pesado Con eso de los acertijos Y tal El león romano Rapunzel Colibrí Panda de terraza De bambú Hostia Los leones Estos romanos Son los del primer nivel Donde aparecía también El pollo de antes El colibrí Es del ejército De sargento B Bueno Veamos aquí Muñocos de nieve De los altares congelados Los muñocos de nieve Que solo aparecieron En ese nivel Y eran dos Creo que eran dos O dos O tres No Solo eran dos muñocos de nieve Que no se podían matar Si no eran con el láser Tenemos ahí A los castores voladores Los osos de cristal Esto es el nivel De islas de cristal Nivel que Nivel que me gustó bastante Me gustó bastante Mosquito del pantano Espeluznante Lo vemos por ahí también El chacal De la tumba encantada Y el escorpión gigante Ese El nivel De la tumba encantada Un poco pesado O un poco pesado Y el del escorpión gigante Es de las ruinas del desierto También bastante pesado Ese nivel Tenemos aquí Los bebés dragón Hombre Los bebés dragón Que bueno Ahí están ¿No? Sinceramente a mi no me hacía Mucha gracia Para las animaciones Que hacían y tal No sé Me molaba más Cuando te aparecía Un dragón Ahí tocho Y te decía algo Te daba un consejo Te decía Alguna cosa graciosa No sé Pero pues No sé No es algo que me haya A mi llamado demasiado La atención Ya lo sabéis Rinox con pico de hielo Y el alce El alce Mirad con la chaqueta Con Con un prohibido Y Y la cabeza de Spiro ¿No? Vale Que tenemos por aquí más Piradama y Rino calado Esto también Uno de los primeros niveles Eh De capitelet Capiteles de las nubes ¿No? Creo que era el nivel Ahí está Rinox con maza Y martillo neumático Bueno Más tipos de Rinox Rino jardineros Y voladores Más tipos de Rinox Rinox con lanza Y lanzabaumas Eh Mamut diminuto Y Rinox lanzallamas Hostia Los Mammutes Estos Molaban Y los Rinox lanzallamas Estos del nivel de Altares congelados También Estos Mammuts Tenemos aquí a Vaz Vaz y dragón de fuego chino Hostia Los dragones de fuego chino Tío Teníamos el rojo y el azul Ese nivel mola bastante Tío O sea Esa parte del nivel Mola muchísimo Y ahí tenemos a Vaz Que es el primero de los jefes Aquí tenemos al Rey Langosta Manta Y Reina Araña Eh Rivales de De Sparks Rivales Sparks Tío Los niveles Sparks Ahí está Tenemos aquí a Dormilón Tenemos a Spike ¿Quién es Dormilón? Hostia Dormilón era un jefe Que aparecía en un nivel Pero bueno No es un jefe Principal ¿No? Como lo es Vaz O como si lo es Spike Y aquí por último Y aquí por último Tenemos a Ardiente Y a la Hechicera La Hechicera Que por cierto Ya visteis que la derrotamos una vez Y después en el nivel especial La super bonificación Tuvimos que derrotar a la Hechicera Una segunda vez En fin Ahí habéis visto un poco La galería Y aquí vamos a ver Los trofeos Los trofeos Que como digo Tenemos el platino Es que tenemos el platino Sin más No es un platino complicado Es que es lo que he dicho antes Hay algunos que tienes que buscarlos Por ejemplo Mira Este recuerdo que si tuve que hacerlo ¿Vale? Este recuerdo que si me puse a hacerlo Y era planear durante más de 5 segundos A ver Esto si tú no lo ves No lo haces ¿Vale? Si esto tú no lo ves No lo haces ¿No? No es algo que a ti se te ocurra hacer Planear 5 segundos Y no es algo que se haga de normal nivel Es algo que tú tienes que buscar Desde una zona Un poco elevada Y accederlo ¿No? Y después Realmente es que no tiene mucha complicación Los puntos de habilidad Si que son de buscar bastante Pero lo que son los trofeos Más o menos Haciendo el juego normal Y completándolo al 100% No tiene No tiene demasiada complicación La verdad No recuerdo ningún trofeo Así complicado Es que no No es que es lo que digo No hay ninguno complicado La verdad No Es que no tío Es que puedo deciros Pero no Mira este por ejemplo Mira este es usar el aliento de hielo Para congelar a 12 enemigos Al final Si lo mates con la embestida Si haces el nivel Y vas matando a los enemigos con la embestida Esto no vas a hacerlo Pero bueno Yo estuve usando lo de congelar Porque oye Para un nivel que tenemos ese poder ¿No? Esa habilidad Pues oye Aprovechala ¿No? Y al final lo hicimos solo Durante el mismo nivel Y es lo que digo Aquí por ejemplo Mira Vuela a través de 12 estrellas De aceleración en una carrera Hombre Si haces la carrera Y la ganas Seguramente vas a pillar Bastantes Quizá no 12 Pero si no coges 12 Pues Eh Ganas la carrera Y en otro intento Pues Vas directamente a coger eso Y pasas completamente de la carrera ¿No? Como si quedas último No es complicado ¿Vale? No es para nada complicado Este Es el mejor 8000 motivos para dar patadas Vengate de Rikachon Este Este Mola muchísimo Mola muchísimo Porque en Spiro 2 Nos volvió las gemas Pero no fuimos nosotros Los que nos vengamos En este sí En este reventamos ahí a Rikachon Hasta que nos devolvió todo Y hasta que nos dio también el huevo En fin Por aquí ya estáis viendo Que es que No hay trofeos complicados Vale No hay trofeos complicados Y no hay más No hay más Vale No hay más que esto No hay más que un Trofeo Platino fácil Otro más El tercero De Spiro Reignite y Trilogy He conseguido a los tres Como podéis ver por aquí Y sin más Acaba el juego Acaba el juego Spiro Reignite y Trilogy Es una maravilla Este juego es una maravilla Sí que es verdad Que hay muchas veces Que me he podido quejar Porque algún salto No me ha salido Porque me ha costado Un nivel Más de la cuenta Porque no he encontrado algo Pero Pero es una maravilla Esto es una maravilla de juego Y sin más Con esto Lo vamos a dejar Aquí acaba Spiro en el canal Ojalá Sacase otra entrega de Spiro Aquí en Play 4 Sería maravilloso De momento No parece No tiene pinta Pero el próximo juego Así Remaster Que tendréis en el canal Será por supuesto Crash Team Racing Que saldrá este verano Y que lo tendréis aquí En el canal Entero Vaya Tendréis el juego entero Y espero que Spiro Salga en ese juego Sin más Espero que os haya gustado Este episodio Este vídeo Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Y nos vemos en la próxima